¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Estamos aquí en Barranquilla, frente a la Fiscalía, ubicada al frente del periódico del Heraldo, cumpliendo con una tarea que se convocó a nivel nacional, que es los plantones en la respectiva Fiscalía de las principales ciudades, pidiéndole la renuncia al fiscal, el fiscal más corrupto que ha tenido Colombia en la historia, el fiscal más investigado que ha tenido Colombia en toda la trayectoria de la Fiscalía, después de la Constitución del 91. Y el hombre que ha tenido que ver también con la cuestión de Odebrecht y las cosas que han venido pasando con los testigos de Odebrecht, que todos han sido asesinados en una u otra forma, diciendo que se han suicidado con el cianuro. Por eso se está hablando hoy del cartel del cianuro y por eso se está hablando de que el fiscal necesariamente debe salir de la Fiscalía. Necesitamos un fiscal que sea digno del pueblo colombiano. El fiscal Néstor Humberto Martínez no es prenda de garantía para seguir dirigiendo la Fiscalía. Ese ente de control se convirtió en el centro de la corrupción. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya!